Franco Atilio, De Vita, De Vito, ¿sí? Ese es el nombre completo. Completito. ¿Y por qué terminó siendo De Vita y no De Vito? No, mi padre era De Vita, mi madre De Vito, o sea, yo no tuve escapatoria. De Vita, De Vito. De Vito, sí, sí. Se conocieron en Venezuela, los dos eran inmigrantes italianos, se conocieron en Venezuela, de la misma provincia, la provincia de Salerno, pero se conocieron en Venezuela. Y tú naciste en la Candelaria, ¿no? Yo nací en la Candelaria, en Caracas. Y eres de los dos. No, de los cuatro, el segundo. No, hombre, no. De los dos, ¿qué? De los dos países. Ah, de los dos países, pensé que me estaba hablando de hermanos. Bueno, listo. Sí, yo nunca, nunca, Italia está ahí, por supuesto, mi sangre, mis costumbres, hablamos sin italiano en mi casa, pero yo me siento muy venezolano. Hablando de libre, la canción dice lo siguiente, libre de pensar lo que quiero, libre de decir lo que siento, libre de mirarte a la cara. Sí. Fue una especie de liberación, me decías, de poder decir lo que se te pegara la gana sobre Venezuela. Sí, bueno, esto es un grito de desesperación, definitivamente, ¿no? El hecho de pasar tantos años sin poder realmente expresarte, había mucha gente... Pero tú sí te odías, ¿no? Yo lo dije, yo le dije dónde está el amor, yo dije muchas canciones, yo hablé de lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que hasta amigos míos se me empezaban a odiar por decir lo que yo pensaba. Y, o sea, lograron separarnos, lograron poner una... O sea, chavistas te criticaban. Sí, que eran amigos míos que habían votado por Chávez. Que le iban a tus conciertos. Y amigos, amigos, Jorge, de toda la vida. Sí. Y empezábamos a discutir. No podíamos salvar tema Chávez porque era una discusión. Hermanos, familiares, amigos, que no podías... El tema Chávez era un tema que mejor nos tocábamos porque nos podíamos levantar y... O sea, lograron meterte en el cerebro de tal manera, meterse en tu cerebro de tal manera que no podías pensar otra cosa. Pero trata de ser objetivos. ¿Qué está haciendo este señor de bueno y qué está haciendo de malo? Trata de ver las dos cosas. Porque eso es lo que intenté yo hacer durante años y justificar que había algunas cosas que, bueno, que estaban haciendo. ¿Qué sé yo? El mismo hecho que siempre lo comento. El Chávez llegó a un punto que decía que en las radios debía sonar tanta música venezolana como música extranjera. Y eso me pareció maravilloso. Era una de las cosas que yo iba justificando este movimiento. Pero empezó la historia de tirorarse de tal manera y cuando nos dejan a este señor por herencia... Níbalas Maduro. Ya vamos, el desastre. Venezuela está yendo a un punto terrible. Y en ese momento tú decidiste no callarte más. No, no callarme más. Pues ya cuando ya empezaron a meterse con la salud de los venezolanos, con la crisis humanitaria, con la crisis sanitaria que existe en Venezuela. Los niños se caen porque muertos en los hospitales, pues no los pueden atender. Deciden qué niños van a salvar. En este momento ya no te puedes callar. Gente que está buscando comida en la basura. He hablado tanto con políticos como con artistas venezolanos. Todos hablan de la salida, pero no sé por dónde es. En este momento Venezuela la única opción que tiene es que la comunidad internacional plante cara sobre este problema. Y Estados Unidos sobre todo, que este señor dio un amague de apoyar y de... Pero es que está clarísimo. O sea, los hechos están allí. No podemos esconderlos. Tú hablaste sobre Donald Trump poco. Estábamos buscando y hablaste sobre Donald Trump, pero muy fuerte. En uno de los temas de campaña lo criticaste. Pensaste que ese hombre no podría ser el presidente de los Estados Unidos. Y luego todos nos equivocamos. Sí, bueno. Y ahora, ¿cómo lo ves a Trump? Yo lo veo igual. Entiendo que sus ideas no han cambiado. A mí lo del muro me aterra. A mí lo de cantidad de gente reportada. Cerrarle las puertas a una cantidad de gente simplemente por ser de otra religión o por tener otros ideales. Yo creo que sí, hay que protegerse todo lo que tú quieras, pero tú no te puedes proteger de un pueblo entero. Hay muchísima gente maravillosa y talentosa que tú no las puedes discriminar de esa forma. ¿Este es tu nuevo amor? Sí. Sí, me lo acabo de comprar. ¿Un Yamaha CP70? ¿Qué tiene este Yamaha, este piano que no tiene otros? Lo que pasa es que este piano es un piano, fíjate que tiene todo el sistema de un piano acústico dentro. Y luego lo puedes transportar, tiene un sonido muy, muy particular. Hay muchísimas canciones que seguramente habremos escuchado que tienen este sonido de piano. ¿Y dónde lo encontraste? En I.B. En tu nueva gira me dices que todavía te pones nervioso. Me parece maravilloso, ¿no? Sí. Que en esta generación, que después de más de tres décadas, todavía te pongas nervioso, Franco. Sí, lo primero que quiero decir es que hemos logrado tener un equipo durante todos estos años que es maravilloso. Yo creo que estamos en el mejor momento de nuestro equipo, de nuestro entorno. Me siento bastante seguro. ¿A esta edad, Franco, o sea, es tu mejor momento? Sí, es el mejor momento. Sin duda alguna, tanto en... Yo pienso que, sobre todo las canciones, han ido como madurando en la vida de la gente. Termino con pídeme. Pídeme lo que tú quieras, no te defraudaré. Si no existe, me lo inventaré. Puede ser una canción de amor o puede ser una canción política de protesta casi, ¿no? Pues sí, se puede ver. Sí, hay muchas de tus canciones, que a veces, uno digo, es una canción de amor. Sí, se puede. Y a veces no tiene una fuerza política enorme, ¿no? Sí, se puede aplicar a muchísimas cosas. Yo creo que cada uno... Uno escribe las canciones, luego la gente la interpreta como quiere, ¿no? Bueno, dura, por favor. Y tú también. Gracias, Franco. Y tú también. Te lo agradezco. Gracias por todo.